Hola, soy Pedro Gómez, vengo en representación del Consejo Social de Obras, que presentamos un proyecto, el proyecto número 12, que se llama el Parque de los Bocatas del Instituto. Estamos en la zona que sería destinada a ese parque y se trata de aportar al pueblo un recinto disfrutable, con bancos, con papeleras y que permita el uso y disfrute para todos los vecinos de esta zona, a la par que a los jóvenes del instituto que tengan un sitio donde poder ir a comerse el bocadillo a media mañana. Estamos hablando de unos 450 chavales que se distribuyen por toda la zona y suelen tirar la basura por diversos espacios y sería una manera de conseguir crear un sentimiento de arraigo entre estos jóvenes y para eso hacemos esta propuesta que sería dotar esto de un parque. Muchas gracias.